Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on E-mail, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser via E-mail, ser on. WhatsApp el presidente de la República, Horacio Cartes, el electo, Mario Abdo Benítez, el intendente de Asunción, Mario Ferreiro y el presidente del Club Cerro Porteño, Juan José Zapaz presencia en la ceremonia de beatificación de Chiquitunga. Esto es una riqueza sin igual, celebramos este evento, esta gente, resaltó Juan José Zapaz. Con respecto a la capacidad, mencionó, la capacidad es de 43.050 sentados más palcos generales. Pero acá en campo hay unas 3.000 personas, creo que estamos orillando las 50.000 personas y hay gente afuera también. La multitud que tenemos habla de muchas cosas, la fe religiosa del pueblo paraguayo y las ganas de reconciliación que tenemos los paraguayos, analizó por su parte el intendente de Asunción, Mario Ferreiro. Cerca de 50.000 personas llenaron el estadio del Club Cerro Porteño, foto, Fernando Riveros, demasiada pelea en los últimos años, demasiado rencor. Quizá Chiquitunga nos muestre el camino de la pacificación, de tolerarnos un poco más política y socialmente. Va a ser un lindo momento de reflexión, Paraguay tiene también cosas positivas que mostrar. Rinde homenaje a sus héroes porque Chiquitunga es una heroína civil, expuso a la nación. Agregó que es emocionante ver cómo la gente se abraza, cómo sonríe, cómo hay un espíritu de solidaridad, creo que lo más importante es eso, que nos va a dejar con la esperanza de un Paraguay mejor, remató.